En el universo de los héroes renacidos, la historia de Deadpool es presumiblemente similar a la de su homólogo de la Tierra 616, era socio del criminal, el Duende. Fue enviado al asilo Ravencroft después de ser capturado, pero siempre encontraba una manera de escapar. Cuando Deadpool descubrió que había un nuevo Falcon que tomó el relevo después de Samuel Wilson original, Deadpool decidió matar a Miles para romperle el corazón a Nighthawk y complacer al Duende, por lo que el nombre de Falcon permaneció retirado. Secuestró a Miles mientras él y su equipo, el Escuadrón Joven, luchaban contra el equipo de Demolición. El equipo de Miles pudo localizar a Miles y detener a Deadpool. Después de ser capturado, Deadpool despotricó ante el Escuadrón Joven que los héroes a los que admiraban el Escuadrón Supremo eran sinvergüenzas y fraudes, a los que no les importaban las personas ni las propiedades que dañaban. Luego, Deadpool fue entregado a Nighthawk para que pudiera devolverlo a Ravencroft. Durante su última estancia en Ravencroft, el socio de Deadpool, el Duende, organizó una toma de control de la prisión para llamar la atención de Nighthawk. Mientras Nighthawk luchaba contra los numerosos reclusos de la prisión, Deadpool tomó un mazo y atacó a Nighthawk. El Duende no permitiría que Deadpool matara a Nighthawk, pero Deadpool pensó que el Duende no notaría una o dos heridas en Nighthawk. Sin embargo, Nighthawk golpeó a Deadpool con un gas paralizante y salió corriendo. Deadpool presumiblemente fue devuelto a su celda una vez que Nighthawk recuperó Ravencroft del Duende. En esta realidad, Deadpool parece un pastiche del personaje de DC Comics Harley Quinn. Esto se puede ver en el uso que hace Deadpool de un mazo y en llamar cariñosamente al Duende Mr. G.